¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Miss Cati, la Miss del aula Ardillas Maravillas. Y para hoy, para hoy, tenemos un nuevo pulso, el pulso del mes de junio. Seguimos avanzando chicos y de verdad felicitarlos porque cada día lo están haciendo muy, muy, muy bien. Ahora, ¿qué materiales vamos a utilizar para poder nosotros realizar el pulso? Pues como ustedes ven, vamos a necesitar zapatos. ¿Zapatos de quién? Zapatos de papá, zapatos de mamá y tus zapatos. Sí, tus zapatos. ¿Ya? Así que vamos a practicar el pulso. Primero lo voy a hacer a capela, yo voy a cantar, ¿está bien? Para que tú puedas observar, puedas mirar, ¿sí? El cómo vamos a hacerlo, ¿ok? La canción se llama Los zapatos de papá. Muy bien chicos, listos. Los zapatos de papá son grandes y pesados, al andar sonando, van plum, 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 plum. Los zapatos de mamá tienen grandes tacos, al andar sonando, van clic, 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 clac. Y los niños chicos, con piernas bien gorditas, corren tras pa' y mamá, tiqui, tiqui, tiquita. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se hizo fácil? Yo sé que sí. Entonces, ahora lo vamos a hacer en compañía de la música, ¿te parece? Ok, atento por favor, para que puedas aprender este nuevo pulso. ¡Gracias! Escucha. Los zapatos de papá son grandes y pesados, al andar sonando, van plum, plum, plum. Los zapatos de mamá, tiqui, 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 tiqu Y chicos, ese es nuestro pulso del día de hoy, está muy divertido y sobre todo que vas a poder usar zapatos, que es lo mejor. Ahora sí, yo me despido esperando que te haya gustado el pulso de este mes. Un beso enorme, cuídate bastante.